Quiero mostrarle una casa que tengo en alquiler aquí en el condominio Cinco Soles. Este es el parqueadero. Aquí ingresamos, encontramos el baño social. Aquí tenemos lo que es el comedor. Sala, con sus persianas, aire acondicionado central, las luces LED. Acá tenemos una zona verde bastante amplia, terraza. Este es el ingreso por el parqueadero a la cocina. Tenemos toda esta zona verde. Acá seguimos a la cocina, el espacio para el neveco. Cocina con horno, extractor, estufa, buena. Zona de lavado. Acá tenemos el espacio para lavada. Para el lavadero, ¿sí? Aquí está la zona de lavado. Aquí está el espacio para la lavadora. Tenemos un cuarto adicional aquí de empleada o bueno, lo que queramos usar, los depósitos. Aquí seguimos al segundo piso. Tenemos tres habitaciones. La parte de la sala de televisión. Esta es la habitación principal, también con sus persianas, vestier. Aire acondicionado. Grande. Tenemos aquí el baño. Baño con ducha. Este es el baño social o de compartimientos. Estas son dos habitaciones más que son amplias, también con persianas. Subclos. Y esta tercera habitación es igual. Es igual de amplia. También con su persiano y su clóset. Vamos a jugar. Gracias. Gracias.